Muchas expectativas también, por saber qué temas van a bailar, los vamos a presentar. Uno es, el primero, La Milonga de los Fortines, por la orquesta típica Víctor. La segunda, la segunda pieza, Flor de Montserrat, por Biagy y Amor. No hay tierra como la mía, por Francisco Canaro. Música, maestro. Música. 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 y más gracias a todas las parejas que están presentes en la pista.